Hoy vengo con mis manos llenas de sinceridad llenas de verdades porque el hombre cuando es noble se arrepiente te quiero con las fuerzas que no tengo y por nada de este mundo yo te pierdo pero no voy a arriesgar todo por nada el amor sincero por el pasajero el amor que vale por el de la calle por andarte loco yo casi te pierdo pero me arrepiento voy a conquistarte por eso traigo cuatro rosas en mis manos una por cada tristeza que te he causado perdona por ocultarte cosas que eran importantes perdona yo no quiero entender que no puedo olvidarte perdona haberte pedido que nos diéramos un tiempo perdona mi locura más grande solo a ti te quiero solo a ti, solo a ti te verán de las manos de este hombre enamorado solo a ti, solo a ti quiero serte fiel hasta con el pensamiento solo a ti, solo a ti te debo el olvido de mi triste pasado solo a ti, solo a ti quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno solo a ti, solo a ti solo a ti, mi amor con sentimiento purito corazón ¡Qué rico! Hoy siento que contigo soy nueva criatura soy un hombre nuevo vengo a saberlo cuando casi me olvidaba me arrepiento con las cuentas que no tengo y por nada de este mundo yo te pierdo pero no voy a arriesgar todo por nada del amor sincero, por el pasajero el amor que vale, por el de la calle por andarte loco yo casi te pierdo pero me arrepiento voy a conquistarte por eso traigo cuatro rosas en mis manos una por cada tristeza que te he causado perdona por ocultarte cosas que eran importantes perdona yo no quiero entender que no puedo olvidarte perdona haberte pedido que no diéramos un tiempo perdona mi locura más grande solo a ti te quiero solo a ti, solo a ti te verán de la mano de este hombre enamorado solo a ti, solo a ti quiero serte fiel hasta con el pensamiento solo a ti, solo a ti te debo el olvido de mi triste pasado solo a ti, solo a ti quiero llevarte a la iglesia y curarte amor eterno solo a ti, solo a ti te verán de la mano de este hombre enamorado solo a ti, solo a ti quiero serte fiel hasta con el pensamiento solo a ti, solo a ti te debo el olvido de mi triste pasado solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y curarte amor eterno